Juegos y talleres en la Catedral. Vuelven las actividades de Tarazona Lúdica, una interesante propuesta que organiza la Fundación Tarazona Monumental, dirigida a toda la familia, tanto para pequeños como para mayores. Los tesoros de Turiaso, Nos vamos de safari o Mirando al Cielo son los tres talleres plásticos que se celebrarán los días 23, 24 y 25 de julio y se repetirán del 20 al 22 de agosto. Como viene siendo habitual, durante los meses de julio y agosto realizamos una serie de actividades para dar a conocer el patrimonio de una forma diferente, en este caso practicando. Son diferentes talleres plásticos y van precedidos de una pequeña explicación sobre diferentes aspectos. Este año lo hemos dedicado a los animales, una de ellas que será muy curiosa, que son a lo mejor aspectos que pasan de largo cuando uno viene a visitar la catedral, pero que realmente hay muchos animales. La otra de las visitas va a ir dedicada a las pinturas que hay en el techo, que son muchas también. Y hablaremos también sobre los restos arqueológicos, que son muy importantes y que además van ligados con todas las actividades que se vienen desarrollando durante todo el año en relación a gusto. Cada día se van a realizar diferentes talleres. Uno de ellos va a ser realizar un mosaico, el otro va a ser realizar la pintura sobre tabla y el otro la pintura mural, en concreto las grisallas. Nos vamos a centrar exclusivamente en esa técnica. Y luego complementamos todas las actividades con visitas también mucho más didácticas ya para los niños por las tardes, donde iremos explicando cada día diferentes estilos artísticos y también desarrollaremos diferentes actividades plásticas. Los pequeños podrán hacer desde vidrieras hasta celosías con papel maché, o sea que serán diferentes actividades muy amenas para que a la vez que se divierten pues aprendan más sobre el patrimonio de, en este caso, de la catedral. Para participar es necesario reservar plaza en la Fundación Tarazona. Cada taller tiene un coste de 5 euros, aunque es posible hacer los tres por solo 10 euros. Incluye los materiales y se regala la manualidad realizada. El primero de los talleres era este miércoles a partir de las 11 y media de la mañana en la Catedral de Tarazona.